Hola, buenas, estamos de vuelta con Tokyo Mirai's Sension Fein Core de Switch. Vamos a continuar. Ahora tocarían las secundarias. Antes de todo, vamos a hacer esto. No Hmm. No. No, no. La gente que sigue es la zona de la red. Si, no, yo no puedo. Ok, yo no puedo. No puedo. Ok, ya no, no lo puedo. Vale para seguir leyes, tendremos que ir a los rojos. Pero aún no vamos a ir. Primero, vamos a ir a la base. Para ver qué miras... O lo mejor dicho. Si, he dicho que es lo de las armas. Que es esto. No me acuerdo que me he hecho así. Voy a decir que el equipo no lo tiene. El equipo es regularme. También el equipo de que las personas vayan. No, no, no. No, 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 no. No, el equipo de que trabaja. Yo estoy crecido en el que se han convertido. Ya no, el equipo de que las personas se trabajan. No, no. No, no. Aunque... No. No, no. No, 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 no... ¡No, no, no, no! No, 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 no... Si quieres ver con tu hermano... No hay nada que ver con tu hermano... En este caso, la gente se la llama... A la próxima vez. Es que le vas a hablar sin hacer algo bien. Te das la historia de la primera vez. Nada, no sé... De nada. No sé si tenemos que hablarle... Él es una terrible causa... Es que es el hombre sin burlito, sin ser. No es horrible. ¿Tú crees que es lo que nos 시en? ¿No? ¿Ah? Uh, uh... Tú me sorprendió. Ayer, se me ha ido a la espada de la madre. ¡Bien, para mí, Saria! ¡Déjate! Uh, uh, uh... ¡Oh, mi niña! ¡Pero es un personaje muy divertido! ¡No es nada! Si no hablamos, no puedo ver la cara con la cabeza. ¿Pero eso? ¿Pero eso? ¿Pero eso? ¡Saria es un mirage de la batalla de la batalla! Es un poco cambiado, pero si no se usan magia, no se puede perderse. ¿Pero eso? ¿Pero eso? ¿Pero eso? Eh... Yo soy Aoy... Por favor. ¿Pero? ¿Pero? Aoy, Kiria ha hablado de tu... ¿Kiria? Me estoy esperando. ¡Pero te ayudare a Kiria! Hmm... ¿Pero te puedo ayudar a Kiria? Te lo he pedido. Oh... ¡Oh! ¡Si! ¡Si! ¡Eso! ¡Suscríbete a Sariah! ¡Suscríbete al drama de Dos! No sé en que momento te dejan hablar... Polacy de Story de Tiki En un momento más ligado... ... es el깨, ese primer. ¡Así que te ayudará a Kiria! ¡Gracias! ¡Suscríbete al drama! ¡Gracias! ¡Oh! Esto. Es horrible. ¿Eso? ¡Carnage Form! ¡Ahora! ¿Qué haré ahora? ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Este, ¿loyes? Hum hum, hum... interesado... ¡Esto es! Pero en plaza siniestra ¡Toma! ¡Esto! 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 Pues... ¿Que no puedo ser mago con este? ¡Vámonos! vamos a hacer la serie historia de... bueno, antes de que se me olvide lo siento, pero la prefiero con el retrácter normal no, 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 no ¡Me va! ¡Ajá! ¡Esto es la verdad! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Nosotros! ¡Ehehe! ¡Hop! ¡Ika! ¿Hoo? ¿Dónde? 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 Vale. Ahí estaréis. Ahí está. La que yo decía. ¿Dónde? Supongo que esto es para bloquear nuevas zonas ahora mismo, y por eso me lo he puesto al prioritario. Supongo que esto es enfrente de bloquear nuevas zonas ahora mismo, por eso me lo he puesto como que ha sido muy priorita. Si. ¿Estas en el local? antes voy a ver si hay algo por aquí mira, lo vives bien Waaaa Waaaa Uhhh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Se ha hecho un equipo! ¡Kyber! ¡Mira! 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 ¡Mira, que no! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yo tonto eso sabía que ni se ve! ¡Suscríbete al canal! ¡Hah! ¡Suscríbete a mi! ¡Esto es el respeto del espíritu de Mirage! No, 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 no. Creo que esta era un combate especial o dosis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no... No, no, no... Estos sonidos que son un gran paso de acción, un respeto y sin sentimiento, un tiempo, un respeto... y... sin dudas... ¡Mira! A ver, mejora la relación. Vale, vamos a volver atrás para... Terminar la visión esta también. Vale, vamos a volver. 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 Vamos a volver a volver. Vale, voy a olvidar que si no me hiatus podéis llevarla o no vais a llevarla a la perspectiva. Tiene aquí la ugly... ¡Vamos! Sí, lo he probado... ...¿no? ...¿ahhhh? ¿qué es? ¿qué es lo que me quiero dejar? ...¿ahhh? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡¿Quieres qué?! ¡Como el sistema de lightning con voz de Lightning! ¡BleWasta! ¡Ah! ¡O replace me con losサá, loco cual! ¡En marcha este cierto proceso! ¡No lo hice perforado por un r incongruido! ¡Gracias, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Puedes saber si la lucha contra la del mundo? Pero... Seguimos de la voz de su audición... ... y... ... y... Pero... ... no creo que el 개 de la lucha esta vez... Pero... ¡ ¡ ¡ ¡ ¡! Pero... Pero, pero... ¿Esta cosa? ¿Esta cosa? ¿Esta cosa? ¿Esta cosa? ¿Esta cosa? ¿Es verdad? Si, ¿eis verdad? Esa es mi voz, Toma. Y me voy a dar. ¿Es un verdadero héroe? ¿Estás seguro? ¿Es un verdadero héroe? ¿Es un verdadero héroe? ¿Es un verdadero héroe? ¿Es un verdadero héroe? No me olvides de que te ganaste. ¿Es una verdadera héroe? Si, acciones al fútbol de la desam y te escucha aprecia a ti, aunque es así, específicamente a los que seBig Beten ¿Tiene un poquito de la cena de Shukiro? ¡Pero qué? Me gusta tanto el ritual de Shukiro. ¡Para que no os haya gustado! ¡Gracias! ¡Nosotros, de verdad! ¡Nosotros, de verdad! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Es el nombre de Chikiyomepi, pero... No recordaba esta misión. Quiero decirle esto para reírme un rato. ¿Totuidad? No, no. Esto es un nombre de handel, como un nicknale. No, no. Es una cosa que me da. El software que me da, me da. Si, me da. Si, me da. Si, me da. ¿No? Pero, no. No. Si, me da. No. No. Pero, no. Me da. No me da. Es un música que ha ganado. Me da. No, no. No, no. Si, me da. No, no. Seguro que me da. ¿Se acuerdan de chikiyomepi? Está bien, de chikiyomepi. ¿Eso? ¿Cafe? Sí. De todas formas, vamos a ver. ¿Eso es un trato? ¡Gracias! Creo que estos son los logros. Creo que estos son los logros que podían dar cosas que más no recuerdo. Creo que estos son los logros que podían dar cosas que más no recuerdo. Gracias, Yaru. Voy a guardar desde que se me olvide. Vamos a pasar. Además. Vamos a pasar. Pasamos… ¿Pueno, no? No hay que ser frio dehmael para encontrarse. Así. Vamos a pasar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué ha estado haciendo? No se... 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 ¿Qué es lo que? No se... Si no, no se... No se... No se... O sea, sí, Yo también quiero combatir juntos. Chiki... ¿Eh? Yo no puedo conseguir nada para mí, pero... Lo que me refiero es mi compañero de verdad. ¿De verdad? Yo... ¡Ah! Chiki, estoy aquí... ¡Ni Midas y Unity! Por lo tanto, no debería de volver a la casa de Arneige. Ah, sí. Gracias a ti, hermano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos.